¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es sábado, 19 de marzo del 2022. Hoy es plenilunio. Es la luna llena, la última del invierno. Mañana es primavera. ¿Se antoja leer un poema alusivo a la luna? A veces he leído a Jorge Guillén cuando dice, la luna está muy cerca, quieta en el aire nuestro. El que yo fui me espera bajo mis pensamientos. Es noche de plenilunio. A mí lo personal la luna llena me quita el sueño o quizás me hace soñar. Entonces voy a recitar un poema que no tiene que ver tanto con el plenilunio, pero sí con la noche. Es un poema, el poema número 20 de Pablo Neruda, poeta chileno, maravilloso. Yo creo que todo mundo en nuestra adolescencia nos enamoramos con este poema. Y vamos a ver cuál es el recuerdo que estoy con mi amigo Oscar. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento, mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. Porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me cause, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Gracias, Pablo Neruda. Buenas noches.